Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de BTV y nos vamos de inmediato a Madrid, la capital de España y hacemos contacto con nuestro embajador en ese país, en la madre patria, Antonio Ecarri Bolívar, él es el embajador designado por el presidente encargado Juan Guaidó para representarnos diplomáticamente ante España. Embajador, muy buenos días, buenas tardes para usted y muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días Carlos, un gran placer saludarte a ti, a tus escuchas y a tus televidentes. No, el placer para nosotros, hacía mucho rato que no conversábamos con el embajador Ecarri y nos sorprendió gratamente su designación porque sabemos de su trabajo y de su lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Embajador, lo primero que quiero pedirle es un muy breve diagnóstico, porque no le quiero quitar mucho tiempo, sé que tiene agenda apretada sobre la situación de los venezolanos en España. Bueno, la situación de los venezolanos en España es como en casi todas partes del mundo, en la diáfora de una nación que nunca tuvo cultura de emigración, porque fuimos un país de inmigrantes, que abrimos las puertas de Venezuela a todo el mundo y ahora estamos en el sentido contrario. Lamentablemente, pues la gente de Venezuela no se ha ido sino por razones de necesidad, por la crisis humanitaria severa que está viviendo nuestra patria, como nunca antes. Todo gracias a una política económica totalmente equivocada, que sabíamos desde el principio que iba a fracasar, no porque fuésemos adivinos, sino porque sabemos que todo lo que se llama la política esa económica estatista, que atenta contra la industria privada, que atenta contra el sector privado, que hace planificación central, está destinada al fracaso, como fracaso en la Unión Soviética, como fracaso en China, como fracaso en la Europa Oriental, como fracaso en Cuba. Si no puede ser ese el ejemplo, pues que iba a seguir nuestro país. Y por supuesto no podíamos hacer excepción a la regla del fracaso económico destruendoso que ha ocurrido en Venezuela. Un país que nadie se imaginaba que podía llegar a estos extremos después de haberle ingresado más de 2 billones, 500 mil millones de dólares durante 20 años, una vez con casi más de 20 planes Marshall, con que se reconstruyó toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa increíble. Bueno, pero eso es lo cierto. Ahora, los problemas que tiene nuestra gente acá, lo hemos venido asumiendo, porque la embajada usurpadora comete los mismos errores que se cometen en Venezuela, y desde Venezuela se cometen atropellos contra los venezolanos. El hecho mismo de no haberle querido renovar el pasaporte de los venezolanos en España y en casi ninguna parte del mundo, tiene mucho que ver con esto. Bueno, afortunadamente tuvimos que apelar a la comprensión de un gobierno democrático como el gobierno español, para que produjera una resolución que en efecto produjo hace apenas unas semanas, según el cual los pasaportes vencidos iban a ser venezolanos, iban a ser considerados como efectos que se considera a partir de ahora, como si estuviesen vigentes a los efectos de todos los procedimientos administrativos internos en España. Es decir, los venezolanos habrían quedado prácticamente sin identificación y no podían ni siquiera abrir una cuenta bancaria. Ahora lo pueden hacer y pueden utilizar el pasaporte, así que se vencido, para todos los efectos, menos para los viajes. Ahora... Ese es uno de los temas, otro de los temas que hemos planteado, también aquí al gobierno español, que es el tema de nuestros jubilados y pensionados. Hay más de 9.000 jubilados y pensionados, más de 9.000 gente de la tercera edad, y además de ser de la tercera edad, fueron personas que se dedicaron toda su vida a estudiar, a trabajar. Muchos son un jubilado universitario, que tienen más de tres años sin recibir ningún tipo de pensión. Y eso, por supuesto, esta gente, nuestros adultos mayores, después de haber pasado toda una vida de trabajo, y que es dinero suyo, bueno, precisamente no les llegaron más nunca los recursos, y han tenido que abandonar apartamentos, el quilabro, y viviendas donde vivían con decencia, para tener que ir a refugios, o tener que ir a la casa de los hijos, vivir arrimados, y encima vivir de la caridad, porque no tienen más recursos, y no tienen cómo conseguir trabajo por la edad que tienen. Entonces, eso lo hemos venido planteando, se lo hemos planteado al gobierno español, y a través de los gobiernos autónomos, de las autonomías, de lo que serían las gobernaciones de estados en Venezuela, va a haber un plan, porque se va a poner en práctica próximamente, para lograr algunos subsidios, para estos compatriotas de la tercera edad. Y bueno, y un tema que pareciera subalterno, pero que es muy importante también, es el tema de las licencias de conducir. Venezuela, el gobierno usurpador, también violentó el convenio suscrito, el convenio binacional con España, y nos dio dejando constancia de las licencias que se habían obtenido en Venezuela, y entonces aquí fueron suspendidas, porque también encontraron vicios en el procedimiento. Eso lo volvimos a replantear, hemos estado hablando con la gente desde la dirección del Ministerio de Tránsito, y están estudiando el tema, y vamos a ver qué salida se encuentra, porque no hay manera de constatar con Venezuela la validez de esas licencias que fueron otorgadas allá. Pero nosotros le hemos planteado que se presuma la buena fe de quien tenga licencia para el canje por licencia española, previo un examen práctico, aunque fuese, que le permita a la gente trabajar, porque aquí hay muchos venezolanos, Carlos, eso es una cosa impresionante, como la mayoría de los muchachos que trabajan en el delivery, es decir, repareciendo alimentos, lo tienen que hacer en bicicleta, porque no tienen licencia para andar en una moto o en un vehículo. Entonces, este es un tema bien importante que lo hemos venido planteando y lo seguimos planteando. Claro, algunas de las cosas se demoran un poco, porque hay que recordar que en este momento en España estamos viviendo un proceso electoral, y el gobierno, como un gobierno parlamentario, está, lo que llaman infusiones, es decir, no hay un gobierno ya designado, y eso trae, digamos, algunos inconvenientes de trámite, pero estamos juntados en eso y estamos tratando de resolver los problemas, los que podamos hacer dentro de nuestras posibilidades, nuestras capacidades. No, pero le decía, embajador, que ninguno de esos temas son subalternos, quizá para quienes viven en Venezuela y escuchan desde lejos, que no tienen licencia, quienes vivimos en el interior sabemos que estar en un país que no es el nuestro, sin los documentos, donde además lo que impera es el imperio de la ley justamente, entonces se nos convierte en un problema. Ahora, embajador, ya voy a entrar en los temas políticos, pero antes quisiera preguntarle, desde el punto de vista de la atención del sistema de seguridad social desde el punto de vista de la salud, ¿cómo están haciendo los venezolanos? Porque uno sabe que la seguridad social española es bastante espléndida, pero con los españoles, y hay muchos, venezolanos, hijos de españoles que ni siquiera aparecen contabilizados porque regresaron a España con pasaporte europeo. Bueno, sí, ese es un tema también muy complicado. Afortunadamente, aquí en España a nadie se le niega el servicio de salud y por lo menos las labores de emergencia nadie tiene problemas por ese aspecto. Pero lo que sí es complicado es el tema, digamos, de la seguridad social permanente para cubrir todos los costos y eso también nos ayuda por la vida de la asistencia social, a través del asistencialismo. Entonces, en eso andamos, en eso andamos tratando de que nos ayuden cada vez más, pero hemos tenido mucha respectividad y estamos muy agradecidos de este gobierno porque el gobierno español ha tenido, digamos, la gentileza de devolverle un poco el favor porque yo también he estado consciente que en su oportunidad nosotros pudimos hacer lo propio cuando ellos después de la guerra civil llegaron a Venezuela y pues tuvieron la solidaridad del todo del pueblo venezolano. Hay una cosa que no tengo clara, hay una cosa que no tengo clara, la embajada del gobierno usurpador está abierta, está operando, tiene un usurpador ahí representando a Nicolás Maduro. Sí, todavía está aquí, hay una situación allí un poco complicada porque el gobierno español nos explica que ellos todavía tienen una situación muy difícil porque este ha sido un gobierno responsable y tienen allá jubilados que tienen ellos que cubrir las pensiones, esto sí, nunca la han suspendido, pero necesitan pasar por la orca caudina de un parco central que todavía terminan los usurpadores y además otros temas que tienen que ver con la cantidad enorme de españoles que viven en Venezuela y que necesitan ser atendidos. Sin embargo, nosotros les hemos venido diciendo que esta es una situación que va a ser insostenible porque es un gobierno usurpador que está ya en los últimos momentos y ya de una vez debería tomarse las decisiones en este sentido, pero nosotros somos respetuosos de las decisiones del gobierno receptor y por supuesto tenemos que esperar que evolucionen las cosas como debe ser. Ellos nos han prometido que es una cosa provisional y que vamos a retomar las medidas que en Venezuela el gobierno usurpador se alija cada vez más de la legalidad, se toma la decisión de reprimir irracionalmente al pueblo venezolano y especialmente al parlamento. Aquí esto es muy sensible porque saben que la única institución legal, constitucional y respetada a nivel mundial es el parlamento venezolano de la Asamblea Nacional y bueno, ya ustedes han visto y saben lo que ha estado pasando con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la mayoría de los diputados el secuestro del vicepresidente de la Asamblea Nacional del primer vicepresidente Garzán Brano y eso precisamente ayer en una reunión aquí en Moncloa con el responsable de relaciones internacionales de la presidencia del Estado español José Manuel Álvarez le planteamos que le pedíamos que el gobierno intercediera al gobierno español para romper con la incomunicación de Sanbrano porque hasta ahora no sabemos qué es lo que le ha ocurrido incluso supimos que tuvo una crisis hipertensiva pero más nada no sabemos nada porque no lo han dejado ver ni por los abogados ni por sus familiares una cosa que es absolutamente inconstitucional ilegal violatorio de todos los derechos humanos de todos los convenios de derechos humanos en el mundo bueno y afortunadamente en este momento el secretario de Estado de París Iberoamérica el señor Juan Pablo de la Iglesia se encuentra en Caracas haciendo gestión con el grupo de contacto para las relaciones con el gobierno y le hemos pedido que por favor le exija al régimen la presentación de Sanbrano aunque sea a ellos a los miembros del grupo de contacto para que lo liberen o al menos se rompa con la incomunicación que se encuentra de manera constitucional nos está dando usted noticia en ese sentido hay un tema que mucha gente pensó que no se iba a allanar y es que tomando en cuenta la orientación ideológica que muchos creen que Pedro Sánchez podría haber estado más proclive al gobierno de Nicolás Maduro o no reconocer el gobierno interino del presidente Guaidó todas las señales indican exactamente lo contrario pero me gustaría que usted que está allí que está en Madrid y que tiene trato diario con las autoridades españolas nos dijera cómo está esa relación no, no magnífica quiero decir que bueno hay que primero reconocer y agradecer que desde el mes de octubre del año pasado incluso antes de que tomara posesión ilegal y constitucional de nuevo Nicolás Maduro ya el ministro el mes de octubre del año pasado había dicho que ellos iban a reconocer al régimen de Maduro hasta que concluyera su periodo pero que no iban a reconocer a un gobierno elegido en un proceso electoral absolutamente fraudulento y cumplieron con su palabra tan pronto Nicolás Maduro se autoproclamó ese sí se autoproclamó en un tribunal supremo de justicia que todos sabemos que es inconstitucional pues el gobierno de España desconoció ese régimen y reconoció al régimen de derecho al gobierno de Llure de Juan Guaidó porque precisamente saben que constitucionalmente estaba obligado a asumir un gobierno que había quedado desierto y además de eso todos permanentemente mantenemos buenas relaciones ellos nos tienen a nosotros como los intermediarios con Venezuela y las reuniones permanentes con el gobierno y con el ministerio del interior y con los demás ministerios lo hacen a través de nosotros y no a través de su padrón yo le voy a abusar de su generosidad embajador le voy a pedir que me espere dos minutos en línea mientras hago una pausa comercial pero al regreso si es posible quisiera que conversáramos de la reciente reunión de representantes diplomáticos en Europa ya se había producido una en Colombia con los embajadores designados por el presidente Guaidó para el continente americano quisiera que de lo que se pueda revelar de esta reunión tan importante que se produjo esta misma semana lo comentara con nuestra audiencia amigos estamos conversando con el embajador de Venezuela en España designado por el presidente Guaidó Antonio E. Carri enseguida estamos de vuelta con ustedes